¡Suscríbete al canal! 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 Para él, me vacía de luz para ver nada claro Y saber que contigo no hay tanto dolor ¡Buenos días! Cada mañana, cada mañana, cada mañana Y al apagar sequía, se entienden los sueños Y cuando el futuro no hay que estar Siempre contigo Si no, ni los ojos se han ido encantando Yo vi que respira, suspira Y no te irá tranquilo Vamos a seguir con una canción que sería algo todo por nada Y hablo de la gente que se lo cargaron Los metieron bajo tierra E intentaron que nunca más se supiera de ello Y lo que hicieron fue a plantar Sevilla Que no se olviden, hubo gente que dijo todo lo que tenía por una idea Todo por nada A ver El cometió el viento que me sententró Aquellas heridas que me enteraron Me tiró quien enteró Están empezando a perder Y la cobalde que todo murió Y la madrugura impartiendo miedo La lucha que va a los que solo sirvió Para dejar esta tierra de sangre Odio y rencor Aunque nada deja con el que vivió Y todos saben que sigue pendiente Y todos dicen que no es justo y dicen que no Que no me lo quiera, no te da el dedo tuyo Que hay tiempo solo No busca ventajas ni sembra dolor Tan solo saben que puede que hay el día Marcha tras una roquilla Hablando todo por nada Pasan los tiempos y aún siguen ahí Todas en las bolitas abriendo los dos A quienes los sabios no les han hecho ni hablar A la incertidumbre de querer saber Dónde los mandaron y porque los vieron Que suena esto no me lo quiera Tendría que amanecer La memoria grita siempre guiará Hasta que me están en las cosas que no es Y quiero descansar No vivo lo muerto ni el que venga detrás Por siempre me fue solo otra vez Mira la memoria grita siempre guiarán Aquí tiene el apoyo y dice Que mientras lo viva no te la hemos olvidado Que alguien te hizo Lo busca ventajas ni siempre al dolor Tan solo saben que puede que hay el día Marcha tras una homogía Hablando todo tuyo 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 Que en la barra canta dit yo Y donde vea tanto Y donde vea tanto Y donde vea tanto Y donde vea tanto Se me confia voting a tu eterna Les tanto lo que te das Y donde vea tanto No sufre, me tiro No sufre, me tiro No sufre, me tiro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, vengelo. Vengelo, 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 vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Vengelo, vengelo, vengelo. Siga buscándolo, está en la venta Siga buscándolo, cantar mi vida Siga buscándolo, está en la venta Siga buscándolo, cantar mi vida Tiene que hacer una reafirmación de ideas o algo así Pues eso, nos ha molado Se llama Silencio, a ver si os gusta Cada vez que escucho los leños sigo flipando Pues eso Los leños huele Silencio Silencio Le he cogido miedo a la vida Lo que pueda decir A sus sentimientos leyes Si defienden lo que fue A las mentiras que llegan Ensupliendo el golpe Y a esas palabras que dolen Cuando se llegaban a ver A ver si Silencio Como Ensupliendo el golpe Cuatro Y colando el golpe Silencio Quiero Buscándolo, Silencio Ensupliendo el golpe Y Se Silencio Y no me voy a olvidar, de todo que me entiendo Y no me voy a olvidar, de todo que me escucho al escuchar Y aunque te suenan los dedos, te han perdido a la verdad Y no me voy a olvidar, de todo que me salió Y no me voy a olvidar, de todo que salió El mundo de Don Quilero, y en trajes de aparentar Rodeado de intereses, y de mucho charlar Que dicen lo que no tiene, lo que más gusta escuchar Y no me voy a olvidar, de todo que me escucho al escuchar Y aunque te suenan los dedos, te han perdido a la verdad Y aunque te suenan los dedos, de todo que me escucho al escuchar Y aunque te suenan los dedos, te han perdido a la verdad Y aunque te suenan los dedos, de todo que me escucho al escuchar Y aunque te suenan los dedos, te han perdido a la verdad ¡Gracias! 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 Y ahora pide que salga de las culpades de que se acaben al trabajo y de todo va hacia Biol es incapable de negarnos y pasar a Biol y trae a Ceylon y a Ceylon y a Ceylon y a Ceylon de lo que venía a vivir hoy ¡Gracias! 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 Y hoy me muevo por unas gracias en la que no veo suenan de nada, todo extranjero soy yo, mi bailes, mi abierta, mi abierta, mi abierta, apoyando al que más tiene mi olvido clavar. Y no puedo perseguir por el miedo, siempre con desasos lleno, suplicando compasión. Y no recuerdo que aquella chica no era, que limpiaba con tu escalera, cuando acasaba tu mamá. Y no recuerdo que aquella chica no era, que limpiaba con tu mamá. A ver, me voy a pasar a tener la venta para mí Porque vivir mejor, vivir mejor Los culpables, bien y vulnerables Si el mundo no te sabe, es tu alma más menor Los culpables, bien y vulnerables Si el mundo no te sabe, es tu alma más menor Los culpables, bien y vulnerables Y viviendo, viviendo, viviendo Si el mundo no te sabe, es tu alma más menor Si el mundo no te sabe, es tu alma más menor Si el mundo no te sabe, es tu alma más menor Si el mundo no te sabe, es tu alma más me pesa Al respecto de la venta para mí Solo no sé si hablas, no tienes que hablar No te miras nadie ni nos a la cara Yo solo bailo a ti más mirar Si tú lo sabes Si tú lo sabes Si tú lo sabes No te miras nadie ni nos a la cara Yo solo bailo a ti más mirar No te miras nadie ni nos a la cara Tira la palabra que define paz Cuenta la que llora mirando la voz Cuenta la que llora mirando la voz Tira la que llora mirando la voz Tira la que llora mirando la voz Y tú lo sabes 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 Música 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 Como se llama de miedo, de miedo Así que viene a parte, ya que está desesperada Cuando salve de aquí, se vuelve a suelterar Y las ganas de reír, aunque no voy a llorar Aunque no se me aportará Cuando salve de aquí, se vuelve a suelterar Porque la gente las me entiende Al día no correndo, corriendo el suelo Ya no, ya no queremos, pero aquí como al suelo Y de medio eso me pasa, es que todo me quedó en ti Y te llamas esperaba, esperaba Y si no, creyendo en ti No hay que botar la playa, no antes de salir No hay que botar la playa, no antes de salir Aunque no voy a llorar, aunque no se me aportará Y si no, creyendo en ti Por eso no hay que botar la playa, no antes de salir No hay que botar la playa, no antes de salir Aunque no voy a llorar, aunque no se me aportará Por eso no hay que botar la playa, no antes de salir No hay que botar la playa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 No se quise sobrevalorar, de lo que Dios soy verdadero amor, que el que no leyes no va a llegar, que el que está la libertad, que la novia su frontera, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, que el que no leyes no va a llegar, ¡Suscríbete al canal! 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 que habla de la derecha a la eutanasia. Más que nada porque ya que no nos preguntaron cuándo deberíamos hacer, si encima también nos van a decir cuando nos tenemos que morir con el tío Bojo. Nos dejan morirnos cuando esperamos. ¡Cala puta rato! A estos señores que han gustado la gana con ellos. ¡Cala puta rato! ¡Cala puta rato! ¡Cala puta rato! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video